Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, espero que anden bien acá con este calor. Los que estamos acá en el hemisferio sur, iniciando el verano, los que están en el hemisferio norte, bueno, inician el invierno, es otra situación. Pero bueno, los que estamos acá en verano, nos pasan cosas producto de ese calor aumentado en el ambiente, en la temperatura ambiente. Nos van pasando cosas, ¿no? Nos van sucediendo cuestiones. Así que vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. Justo ayer cuando hice la pregunta, un montón de personas me contestaron. Sí, tengo una si, es tremenda. Hola, Lina, ¿cómo estás? Lina es mi estudiante. Vamos, Lina. Estudiante es mi compañera de facultad también. O sea, ya hay un recorrido con Lina. Bueno, lo que les estaba diciendo ayer justo, se me ocurrió preguntar, ¿cómo van con el calor? Te quiero, Lina, yo también, te amo, te amo. Te amo un montón. Bueno, se me ocurrió preguntar, che, qué onda, cómo van con el calor. Y descubrí que no va todo bien, digamos. O sea, como que van pasando cosas, ¿no? Y esto, para Ayurveda, digamos, para Ayurveda tiene una explicación, tiene una lógica, sigue totalmente una lógica, y que es lo que les voy a compartir hoy. Ayurveda, como es sabiduría de vida, no por nada se llama sabiduría de vida. Así que, bueno, hay una sabiduría de vida en esto. Bueno, contarles que acabo de hacer una publicación contándoles un poquito de mi papá, que tiene 72 años, mi papá, sí, ella es una persona mayor, podríamos decir, y se animó a hacer un ayuno prolongado, un grosso. Yo estoy alucinada, porque él se la pasa comiendo, digamos. Él, naturalmente, es una persona muy pita, que ahora voy a explicar un poco a qué se refiere esto de pita. Bien, no quiero colgarme con sus preguntas, o sea, si quieren hacer preguntas, háganmelas en la partecita donde dice preguntas, así no me desvío. Bueno, mi papá es muy pita, tiene mucho, mucho fuego, y está todo el día comiendo, pero todo el día. O sea, se levanta y come, a mediodía come, siempre está picoteando algo, siempre. Entonces, bueno, por un problema de salud, él empezó a investigar otras opciones, porque le ofrecen una cirugía muy, muy jodida, una cirugía bastante grosa, digamos. Entonces, él empezó a buscar otras opciones, y, bueno, entonces está haciendo un ayuno prolongado. Nosotros le dijimos inmediatamente, dale, te acompañamos en esta, pero yo una vez por día estoy comiendo. O sea, lo acompaño, pero él es un grosso, él nos saca el trapo a todos, realmente. Porque yo siempre le pregunto, ¿Pá, te sentís bien? ¿Estás bien? ¿No tenés hambre? Dale, no, estoy bien, estoy bien. Y él ya, hoy, cumple 72 horas de ayuno, ya, digamos, su sistema inmune, por las 72 horas de ayuno, ya está al máximo, digamos, ¿sí? Porque a partir de las 24, 72 horas, el sistema, de 20, perdón, 20 a 22 horas, ya el sistema, las células del sistema inmune empiezan a aumentar. Y llegan a un máximo, más o menos, a las 72 horas de ayuno, con lo cual ya tiene el sistema inmune ahí para arriba. Después, toda la mucosa digestiva, ya con este ayuno que está haciendo él, ya la tiene como nuevita, como recién salido de la panza de la madre, ¿bien? Luego, empiezan a secretarse sustancias, neurotrofina, que hacen que se sinteticen nuevas hormonas, con lo cual ya su lucidez está más lúcido, ¿bien? Nuevas hormonas, no, nuevas neuronas, quise decir, perdón. Luego, también, nosotros, en el sistema nervioso se empiezan a acumular unas placas, que se llaman placas de miloide, que están relacionadas con ciertas demencias, y eso también se empieza a comer, con la cantidad de horas de ayuno que él tiene, ni hablar. Y luego, también, hay autofagia, o sea, rejuvenecimiento sería, ¿sí? Todo esto, yo lo explicó, hay un montón de vivos sobre el tema ayuno, he dicho un montón, así que si a alguno le interesa, lo cuelgo toda esta información, que es súper válida, y más en este momento, que estamos atravesando las fiestas, que nos invitan a 25.000 eventos, yo no soy el caso, pero la gente normal y común, las personas normales, ¿sí? Van a una fiesta allá, van a esta fiesta acá, se juntan con las amigas, fin de año, fin de esto, fin de trabajo, fin de aquello, y se la pasan comiendo, ¿bien? Llega Navidad, llega Año Nuevo, siguen comiendo, siguen comiendo, el estómago no da más, el cuerpo no da más, duele por todos lados, entonces, lo mejor, lo mejor, lo mejor, en ese momento, es el ayuno, ¿bien? Así que también está bueno para ese lado. Después también, tienen los remedios que yo les dije, que les dejé digestivos, para las fechas, estas, también importante, para tenerlos siempre, pero para esta fecha, donde comemos capaz un poco más, también, mejor. Bien, ahora sí, vamos a empezar con el tema, del fuego, ¿bien? Porque, ¿qué pasó? Vi un montón de personas que me dijeron, mirá, estoy con una gastritis tremenda, me salieron unas manchas rojas en la piel, siento una quemazón tremenda, la verdad, estoy mal con el calor, por, bien, todos síntomas de pita, ¿sí? Que voy a explicar qué es pita. Bien, todas las preguntas que me hagan, porque ahí estoy pidiendo justo una pregunta, hacémelas en el cuestionario este, que cuando yo corte de hablar, y ahora arranco de no freno, ahí respondo, ¿bien? Por favor, háganmelas en el simbolito de las preguntas. Bien, entonces, pita es fuego más agua, ¿sí? Nosotros, según Ayurveda, o para Ayurveda, tenemos tres doyas, ¿sí? que son obiotipos, Bata, Pita y Cafa, y nosotros somos una combinación de estas energías. Estas energías, en el trasfondo, en el trasfondo y no tanto en el trasfondo, en realidad están compuestas por los elementos, ¿sí? Esos cinco elementos, agua, tierra, fuego, aire y éter, ¿bien? El éter es el espacio. Con lo cual, pita, que es el doya que nos importa hoy, es fuego más agua. Claro, llega el verano, ¿qué se te va a activar? Claramente, el fuego. ¿Por qué? Porque hay una teoría que dice que lo parecido incrementa lo parecido, donde, claro, yo pongo más fuego al fuego, incremento. ¿Y qué quiere decir esto de poner más fuego al fuego? Claro, la temperatura aumentó, ya eso es poner más fuego, ¿bien? Hay más sol, porque tenemos, por un lado, más horas de sol, pero a su vez, más calor, ¿sí? Más horas de sol durante el verano. Entonces, todo eso hace que aumente. Si yo tengo un pita importante, ¿sí? En mi biología, en mi constitución, tengo un pita importante, claramente, yo voy a aumentar mi doya pita. Y una forma de manifestarse, es a través de todos los síntomas a nivel digestivo. ¿Por qué? Porque todos los doyas, primariamente, se van a acumular, en todo lo que es tubo digestivo. Pita, específicamente, lo va a hacer en el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Y hay gastritis. La gastritis sería, yo, mientras hablo con ustedes, me tomo unos mates. La gastritis es cuando, por ejemplo, tenemos acidez, ¿sí? Tenemos un ardor acá en la boca del estómago, y ese ardor muchas veces sube por acá arriba, por acá arriba, llega a la boca, cuando ya es algo más antiguo, llega a la boca, eso se llama reflujo, cuando yo estoy repitiendo la comida, pero que me llega hasta acá, y puede llegar a dar un gusto feo en la boca, un gusto amargo, que esa es acidez bien propia de acá. ¿Cuál es el problema? Ahí que la vi a Tutu, la vi a Agus, otra alumna mía, que es odontóloga. ¿Cuál es el problema de tener acidez en la boca? ¿Bien? El problema es que se te van a caer todos los dientes, y vos vas a ir al, cancelamos, ¿no? No va a pasar, pero digo, si yo mantengo esa acidez, ¿sí? Producto de un reflujo crónico, producto de un bruxismo crónico, que ahora voy a explicar por qué se relaciona con pita también el bruxismo, yo voy a ir al odontólogo, que me pongan implantes, voy a gastar un montón de dinero en implantes, sigue implantes, sigue implantes, sigue implantes, y se me van a caer todos los dientes. ¿Por qué? Porque la acidez va a hacer que se me modifique todo, digamos, que no, que se me empieza a lastimar la boca, ¿bien? Y el problema no está en que me pongo un implante y ya se resolvió el problema, el problema está en la acidez, ¿sí? Y el bruxismo, que es un síntoma muy de pita, ¿sí? Muy, muy de pita, ¿por qué? El bruxismo es cuando yo muerdo, sin estar comiendo, ¿bien? Normalmente el bruxismo aparece de noche, pero hay personas que también lo tienen a lo largo del día, eso hace que se empiece a lastimar toda la placa, o sea, a nivel dentario produce un montón de cuestiones, que yo por ahí no soy muy especialista en eso, pero a nivel digestivo y a nivel corporal, para el estómago estamos por recibir comida, ¿sí? Yo estoy masticando, para el estómago estoy por recibir comida, y la comida nunca llega, con lo cual, el estómago se prepara para recibir esa comida, libera mayor acidez, pero la comida nunca llega, entonces eso da más acidez, es un ciclo ahí que hay que romper, ¿bien? ¿Y por qué digo que es un síntoma muy de pita? Porque la masticación ya de por sí, la masticación ya de por sí, eso del síntoma, digamos, es como la acción más agresiva que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿sí? Este acto de comer, ¿bien? Es un acto agresivo, en el cual, cuando ingiero un alimento, lo estoy desgarrando, lo estoy desmenuzando, lo estoy haciendo más chiquitito, lo estoy haciendo, digamos, en esta parte de la digestión, hago que el alimento que es grande, lo hago chiquitito, para que cuando llegue al estómago, ya sea más fácil digerirlo, ¿bien? Eso, entonces es el acto más violento, podríamos decir, lo más agresivo que tenemos en el cuerpo, y pita es fuego, con lo cual, un pita, se relaciona el fuego con la agresividad, ¿bien? Siempre podemos estar en equilibrio o en desequilibrio, ¿bien? Entonces, pita en desequilibrio es agresivo, es muy violento, el bruxismo es una forma de no manifestar sanamente la agresividad, o sea, no estoy manifestando mi agresividad, estoy re enojado, estoy muy enojado, no manifiesto sanamente mi agresividad, y me muerdo, ¿bien? O sea, es, yo puedo manifestar o no manifestar la agresividad, ¿sí? Es como algo, encima, en nuestra sociedad, donde estamos, a ver, obviamente, estamos de acuerdo que la agresividad no es algo positivo, ¿sí? Estamos de acuerdo que el enojo no es positivo, que la ira no es positiva, ¿bien? Pero nosotros somos humanos, ¿sí? Entonces, al bajar a la tierra, al descender a esta dimensión, experimentamos también emociones negativas. El problema es cuando yo perduro en el tiempo, claro, al no trabajar conscientemente sobre ese enojo que tengo, me estoy comiendo literalmente el enojo, y estoy manifestando o desarrollando un bruxismo, ¿sí? Entonces, ese es el tema, ¿cómo yo trabajo con mis emociones? No digo, la agresividad es buena, mala, sino, ¿cómo la trabajo yo? Porque si no la trabajo, bruxismo, por ejemplo, acidez, ¿sí? Problemas hepáticos, ¿por qué? Problemas en la piel, ¿bien? No solo el enojo, hablo, en general, de todo lo que es emociones de fuego, ¿bien? Me trabante, con mi propia salida, emociones de fuego, ¿bien? Que están relacionadas con el calor, fuego, calor, y con el doyapita, emociones de fuego, otras, la exigencia, retípica de estos tiempos, y como estamos limpiando un montonazo, ¿bien? Estamos limpiando, estamos cambiando del hacer al ser, hacer al ser, ¿bien? Estamos haciendo ese cambio, entonces, se empieza a manifestar mucho el fuego, más en verano, mucho más en verano, entonces, claro, la exigencia es muy del hacer, ¿sí? Yo me exijo, ¿no? Estoy, o me exigen, me exigen, tengo un jefe que me reexige, que me manipula, pita, ¿dónde está ese pita? ¿dónde está ese fuego en ti, que te viene por afuera, y te viene en forma de un manipulador, ¿bien? Te viene en forma de una persona, que te exige, que te manipula, que te controla, que es autoritaria, que llega a ser agresiva, ¿sí? Eso es, en realidad, si a mí me molesta, que seguramente esa energía me va a molestar, es porque es mío, ¿bien? Entonces, ¿dónde está ese fuego? ¿Dónde lo estás manifestando, ¿no? ¿Dónde está, o por qué no lo podés, digamos, expresar de una manera sana, y aparece como un jefe de estas características, por ejemplo, ¿bien? Entonces, los órganos que más se suelen, digamos, lastimar, con el fuego aumentado, ustedes piensen, llévenlo a algo muy visual, y muy gráfico, ¿qué es? Un bosque se está incendiando, ¿sí? Se prendió fuego el bosque, ¿bien? Y el fuego en sí, no va a decir, ¡ay, che, no! Estoy quemando demasiado acá, me parece que ya me escopeí, estoy quemando demasiados árboles. El fuego no tiene, el fuego va a quemar todo, va a arrasar con todo, mientras está encendido, va a arrasar con todo. Y en el cuerpo pasa exactamente lo mismo, el fuego, mientras está encendido, arrasa con todo, no mide. Ese es el problema del fuego, ¿bien? Cuando yo no canalizo, y no tengo la capacidad, de decir, de dirigir mi fuego, que es una de las características más bonitas que tiene el fuego, en realidad, que tiene un gran poder de dirección, o sea, yo sé lo que quiero y lo direcciono, para eso sirve el fuego. Si yo no tengo fuego, yo no tengo esa capacidad de direccionar lo que quiero, ¿bien? Por eso importa el fuego. Ahora, si yo tengo fuego, pero me empiezo a, no, que el vecino me molesta, no, que mi papá me molesta, no, que mi mamá, no, que mi mujer, no, que mi novio, no que mi amiga, empiezo en esa secuencia, empiezo a no saber direccionar mi fuego y termino enojada con el mundo entero y, o por ejemplo, en plan, no, esto no lo hago bien, me vuelvo muy meticulosa, ¿sí? Eso es otra característica, me vuelvo muy meticulosa, no sé, no, esto no me sale bien, no, esto lo podría hacer mejor, no, esto no, 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 o sea, como que me voy poniendo trabas porque estoy hiper meticulosa e hiper exigente y encima, es verano y yo decido tomar sola a las 2 de la tarde y, o salir a correr a las 2 de la tarde, bueno, chau, el pita se va, se enciende todo eso, ¿sí? ¿por qué? Y porque estoy metiéndole fuego al fuego y encima, sumado, así como, por ejemplo, mucha carne, muchos alimentos fritos, mucho alcohol, el alcohol a un pita, ¿qué le pasa? Le das alcohol a un pita y se repelió, se empezó a desconocer con la familia, con los amigos, ya no sabía ni quién es, se empieza a pelear con el mundo entero, ¿bien? ¿Por qué? Porque le estás dando alcohol a alguien que ya tiene mucho fuego, ¿bien? Entonces, el tema es saber, primero para mí, dirigir ese fuego, ese fuego, no lo gastes en enojarte con el universo, en ponerte tantas trabas y ser hiper meticuloso e hiper exigente con vos o con los demás, ¿no? En querer controlar todo, no, esto, si yo lo hago de esta forma, va a ser así y todo esto va a salir de esta manera, no, pero si yo hago tal cosa, el otro, no, no quieras controlar todo, porque ahí, lo que estás haciendo, es aumentar tu fuego, ¿sí? eso es muy importante a nivel emocional, entender, digamos, que eso está pulsando, porque cuando yo manifiesto una enfermedad, independientemente si es verano, y ya hay más chance de que yo manifieste una enfermedad de fuego, independientemente de eso, si yo no entiendo estas emociones que pulsan y que si yo estoy manifestando una enfermedad de fuego y es que yo en algún punto tengo estas emociones aquí, esto se va a seguir sucediendo, esto se va a seguir sucediendo, ¿bien? porque es la base, es la raíz, ¿sí? el omeprazol y la ranitidina, acá no tienen mucho que hacer, me explico, son dos medicaciones para la acidez, lo que van a hacer es bajarte la acidez, pero te van a traer 500.000 problemas, no voy a hablar de eso ahora, pero digo, el problema no es, ah, no, bajamos la acidez, no, hay que bajar la acidez interna, ¿sí? ese fuego interno que está mal direccionado, ¿por qué? porque yo se lo estoy dando a la afuera, ¿sí? estoy rajácica, o sea, le estoy dando todo ese fuego a la afuera, en vez de direccionarlo para lo que yo quiero, le estoy dando la atención en el afuera, y ahí yo pierdo mi centro, pierdo mi centro, y pierdo también de paso mi salud, en algún punto, si esto lo cronifico, pierdo mi salud, ¿bien? Hablamos, cuando hablamos de enfermedades de fuego, hablamos de enfermedades de la piel, a grandes rasgos, ¿sí? Enfermedades de la piel, enfermedades del hígado, enfermedades de tubo digestivo, sobre todo a nivel del estómago, hemorroides, ¿sí? hemorroides, hablamos de enfermedades de la sangre, ¿sí? todas esas, componente pita, componente fuego, ni hablar de las infecciones en general, ¿sí? diarrea, conjuntivitis, gastritis, faringitis, todas las itis que se les ocurran, fuego, la fiebre en sí alta, también fuego, entonces todo eso, la raíz emocional es la que acabo de explicar, y luego, bueno, habrá que ver cada situación en particular, ¿sí? Ahora voy a tomarme un segundito para contestar, que ahí veo cuatro preguntas, después si quieren me van diciendo si va todo bien, si se entiende, o por dónde vamos tirando la idea, pero la idea para que se entienda es esto, ¿sí? sumado al calor, y sumado a que yo doy mi fuego para afuera, ¿bien? en vez de centrarme en mí, lo miro para afuera, competencia también, mucho tiene que ver la competencia con el fuego en desequilibrio, ¿bien? todo eso hace que yo termine enfermando con alguna enfermedad de fuego, a ver, bien, perfecto, bueno, vamos a empezar por la primera, ahí no se muestra, ah, sí se muestra, ahí nos preguntan, todas las preguntas que me quieran hacer, vayan a hacerlas al cosito de preguntas, por favor, porque si no se me mezcla todo, ¿bien? las infusiones digestivas, ¿qué yo sugirís para el mate en verano? bien, a ver, yo yo te sugiero siempre, ¿sí? tanto en verano como en invierno, la yerba mate, alguien me preguntó ayer creo, es un estimulante, ¿sí? es una, tiene santinas como el mate, perdón, como el café y como el té, ¿sí? con lo cual va a estimular, estimula el sistema nervioso, con lo cual está bueno que vos mezcles la yerba, ¿con qué yuyos? con el que tengas, o sea, primera opción, si tenés alguno en tu casa, ideal, yo por ejemplo, en casa tengo burrito, cedrón, tengo menta, bien, y son las que uso, ahora, en tu casa tenés manzanilla, está buenísima la manzanilla, porque es refrescante, tenés lavanda, genial, queda re bueno el mate con lavanda, súper refrescante, baja un poco los desniveles, los, baja, y está muy buena, tenés boldo, usa boldo, tenés la que vos tengas, ¿sí? y que te guste, si no, bueno, vas y compras, pero si tenés en tu casa, usa esas que tenés en casa, así que eso está bueno, las infusiones digestivas, para pita, semillas de comino, coriandro e hinojo, pones como a ojo, molés, lo pones en el fuego, lo dejas hervir unos 5 o 10 minutitos, lo filtrás, y te lo tomás tibio, preferentemente con las comidas, o cuando tenés síntomas de gastritis, o cuando tenés ardor, bien, la manzanilla también es muy buena, para el ardor, las flores de manzanilla, eso se tomaría en infusión, el aloe vera es muy bueno, también para la gastritis, ¿sí? por la mañana, se puede tomar aloe vera, y después hay una planta, que es buenísima, para todo lo que es gastritis, y úlcera gástrica, ¿sí? que eso ya igual recomiendo, que vayas a ver a un profesional, podés venir a verme a mí, perdón, para que soluciones todo el tema de raíz, ¿bien? porque la planta, a ver, esto también está bueno que lo sepan, la planta ayuda, colabora, pero siempre es un plan terapéutico, ¿bien? siempre es un plan, no es la planta y ya está, porque si no hacemos medicina occidental, o sea, estamos yendo a lo mismo, acá es un plan terapéutico, ¿sí? entonces, si venís a ver a mí, por ejemplo, vas a obtener más información, no solo la planta y punto, ¿bien? pero hay una planta muy bonita, que es la congorosa, ¿sí? que es una planta del norte de Argentina, sur de Brasil, también, si no me equivoco, también está en Paraguay, y que ya está en esa zona, para lo que es atención primaria a la salud, ¿sí? porque es una planta muy genial para eso, ¿sí? así que bueno, nada, para que, para que lo sepan. Contesto a las otras preguntitas. ¿qué pasa si sos pita? Tengo entendido que no se pueden saltear comidas. Genial, muy buena esta pregunta, genial, muy buena. Una de las características del doya pita, de alguien que tiene mucho pita, en su constitución, física o mental, sobre todo física, es que llega a las 12 del mediodía, que es la hora donde el sol está más, como más arriba, ¿sí? Más bien derechito, con lo cual estamos muy guiados por el sol, fíjense, ¿sí? Muy guiados. En ese momento, llega la hora, y pita necesita comer, ¿sí? Se devora todo, pita se puede enojar, se puede poner de mal humor, le pueden pasar un montón de cosas, y en ese momento, no llega la comida, ¿bien? Ahora, ¿pueden saltearse comidas? Sí, se puede saltear comidas, ¿sí? Puede ayunar, claro, porque está, o sea, puede, lo que pasa es que va a tener que hacer, ese esfuerzo, de saltearse comidas, ese esfuerzo de sentir ese hambre, y no ponerse mal humorado, y no putear a todo el mundo, perdón la palabra, ¿bien? O sea, tiene que hacer ese, ese como, bueno, hey, voy a pasar por esta situación, voy a ayunar, por ejemplo, voy a pasar por esta situación, seguro algo de hambre me da, seguro, por ahí hasta me enojo, pero bueno, quiero hacerlo por mi salud, por ejemplo, porque un tema que le sucede mucho a Pita, es que, debo, digamos, como tienen una digestión, son los que mejor digestión tienen, una de las cosas que les sucede, es que, devoran todo, ¿sí? se pueden comer una vaca entera, no hay problema, porque la van a digerir perfectamente, entonces, abusan mucho de su digestión, abusan muchísimo de la digestión, y llega un punto en que, el cuerpo les pasa factura, sí, vos tenés una buena digestión, pero no quiere decir que podés comer todo, y lo que quieras, ¿sí? pueden ayunar, les va a costar capaz que un poco más que a un cafa, pero pueden, ¿sí? Gracias a los que me dicen que estoy muy bonita, se los reagradezco, muchas gracias. Bueno, vamos con otra pregunta. Bien, a nivel físico, ¿cómo es ideal hacerlo? O sea, actividad física, en verano, no se les va a ocurrir a las 2 de la tarde, me acuerdo cuando estaba en Canarias, de vacaciones, hace un par de años, Canarias, un calor tremendo, era febrero, o sea, en hemisferio norte no hace tanto calor, pero bueno, Canarias está más cerca del Sahara, así que, es como Caribe, digamos, y, una chica rubia, bien, bien pita, bien pita, mucho fuego, corriendo, en su vida, a las 12 del mediodía, era eso, lo menos ayurvédico que podés hacer, porque ahí, lo que vos estás haciendo, es justamente aumentar tu fuego, no es necesario, me saldría a decir, no es necesario que te mueras de calor, para hacer actividad física, ¿sí? Pita, idealmente, bien temprano por la mañana, que está más fresquito, o más tarde por la noche, idealmente, ¿sí? o bajo la sombra, bien, actividad física bajo la sombra, bien, vamos con la otra pregunta, Flor, el ayuno, ¿debe ser acompañado de alguna actividad física, o es recomendable no hacer nada? Bien, genial, muy buena pregunta, el ayuno, hay muchos tipos de ayuno, ¿sí? El ayuno que está haciendo mi papá, es de 72 horas de ayuno, hoy, hoy se cumplen 72 horas de ayuno, si él hubiese hecho mucha actividad física, capaz que lo hubiese notado más, ¿sí? Primero porque es su primer ayuno, con lo cual, yo no le diría que haga actividad física, porque seguramente lo va a sentir más, y se puede llegar a sentir mal, a pesar de que él está en este momento, se siente todo bien, ¿no? Digamos, cada cuerpo responde de una manera, quizás particular, o sea, que no sé si hay una respuesta muy genérica para esto, el ayuno intermitente, yo hago actividad física, y no hay problema, ¿sí? Pero, sí te voy a decir que ahí juega mucho el tema de la mente, entonces ahí es como que vos tenés que ver, conocer más bien tu cuerpo, y ver qué es lo que, cómo responde tu cuerpo, cómo, cómo se va bancando esas horas de ayuno, ¿sí? Cómo vas gestionando el tema del ayuno, y ver, yo he salido a correr en ayuno, ¿sí? Pero hay veces, es más, cuando como, es peor, porque la paso muy mal, la paso mal, ¿sí? Como y no, la paso mal, pero hay veces que también, si vos estás sin nada en la comida, sin nada en el estómago, y saliste a correr, y capaz que la vas a pasar mal también, con lo cual ahí tenés que ver, ver, qué tipo de actividad física vas a hacer, de qué tipo de ayuno estamos hablando, conocer más tu cuerpo, y ir vos experimentando, ¿sí? Y en el peor de los casos, cortás el ayuno, no pasa nada, ¿sí? Siempre tener esa disponibilidad también, para no lesionarte ni lastimarte, ¿bien? ¿Y cómo te estás sintiendo? Si estás mareado, no salgas a hacer una actividad física, ¿no? Si estás con náuseas y qué sé yo, no, no conviene, ¿sí? Bueno, seguimos contestando, porque hay un montón, ¿eh? A ver, tengo 51 años, todavía me estrubo, anormal y tengo calores, ¿qué hierbas puedo tomar? Bien, bueno, como te decía, como dije yo hace un ratito, eh, plan terapéutico, ¿sí? Plan terapéutico, ¿bien? Plan terapéutico, yo te puedo mencionar algunas hierbas, pero esto siempre, con plan terapéutico, vas a sacar muchos más beneficios, que con la hierba en sí, ¿bien? Eh, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre es mejor, también, hacer un buen cambio, en la alimentación, es una invitación, porque el sofoco habla de que vos tenés mucho fuego, independientemente de que quizás estés atravesando, o cerca de atravesar una situación de menopausia, y además, yo controlaría, porque, ¿qué estoy en menopausia? qué es lo que está sangrando, ¿sí? Haría, haría una visita al médico, ¿bien? No, no dejes de hacerla, porque ahí, quizás es un síntoma, que, de algo que se está manifestando, atrae tu cuerpo como una enfermedad, así que, ojo con eso, ¿bien? Eh, no te quiero meter miedo, pero sí hace una visita, porque una planta sola, no es la solución, ¿ok? Para los sofocos, la mejor planta son las isoflavonas de la soja, está también la simisifuga racemosa, como dos opciones para estos temas, ¿sí? Pero, haceme caso y hace una consulta, porque ahí hay un temita para ver. Bien, ¿qué más? A ver acá qué me dicen. Bien, ¿el fuego se baja redireccionándolo, por ejemplo, a través de actividad física como descarga? Sí, sí, puede ser, excelente. Eh, hay que ver, dependiendo de tus energías, dependiendo de tus energías, hay que ver, qué tipo de actividad física te conviene, eh, porque por ahí a veces nosotros tendemos a hacer actividad física muy extenuante, hay que ver según tus energías, ¿sí? Pero sí, sí, la actividad física, es muy importante, hay gente que necesita más, yo por ejemplo necesito hacer actividad física para descargarme, y lo siento en el cuerpo cuando no hago, eh, y hay gente que quizás necesita menos, pero, que tiene que haber, tiene que haber, ¿sí? Importante. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué alimentos es bueno consumir para apagar un poco ese fuego? Bueno, entonces lo que vamos a evitar es todo el alimento, alcohol, vamos a evitar lo frito y vamos a evitar las carnes, huevos y quesos, porque todo eso tiene mucho sodio y al fuego lo va a encender. ¿Y qué alimentos conviene consumir? ¿Y qué alimentos conviene consumir? Sobre todo las hojas verdes, sobre todo alimentos crudos, también pueden ser jugos o licuados y naturales, básicamente eso, hoja verde y crudo, bien, eso es lo que más conviene. Siempre yo te voy a tirar el alimento más dieta basada en plantas, porque encima a pita también le va a convenir, bien, así que más o menos una idea para que, para que te des una idea. Cubo verde, genial para pita, ¿sí? Limpiar realmente la sangre, que es uno de los problemas que tiene pita, bien, limpiar la sangre. Bien, acá, ¿qué alimentos se sugieren o no sugieren en general y alimentos para salir del ayuno? Bueno, esto yo tengo un montón de videos de alimentación en general, siempre voy a tirar por diferentes razones, alimentación basada en plantas, ¿sí? Siempre voy a tirar alimentación basada en plantas por diferentes razones. Esto también va a depender de la cantidad de horas de ayuno que vos hayas hecho, no es lo mismo el ayuno que está haciendo mi viejo de 72, al que yo estoy haciendo, que son cada 24 horas, ¿sí? Ayunos de 24, son cosas diferentes. Para salir de un ayuno siempre algo liviano, ¿sí? frutas, verduras, algún jugo, algún licuado natural, es lo mejor, ¿sí? Bien, y por favor, nada de carne ni facturas, no se me dan facturas y carne. Bien, y la última pregunta, y ya seguimos, ¿hace muy mal tomar agua fresca? Nunca en verano me cuesta tomar agua natural. No, no hace mal, o sea, recomendable es tomar agua natural, ¿sí? Si para Ayurveda es, el agua nunca se toma natural, nunca se toma helada, ¿sí? De hecho, yo cuando estuve en India, en India hace muchísimo calor, fui en los meses de más calor aparte, pero ya de por sí es un país donde se siente mucho el calor, y me daban agua realmente tibia caliente, ¿sí? O sea, era como algo que yo no podía entenderlo al principio, me costó muchísimo, fue algo que me costó, me parecía ridículo, pero bueno, tiene en realidad una, tiene su forma de entenderlo, ¿sí? Y podés probarlo, digamos, es algo a lo que nosotros culturalmente no estamos acostumbrados, pero es totalmente posible tomar agua que no esté en la heladera, ¿sí? Es cuestión de acostumbrarse, y bueno, si no, ir probando y no tomarla tan 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 fría, ¿bien? Porque apaga el fuego digestivo en realidad. Bien, vamos a las preguntas, hay alguien que me está ahí preguntando, la idea de este vivo era pita y el fuego, ¿sí? Esta pregunta que me hacen, hay muchas preguntas que no son de este tema, ¿bien? La voy a responder porque la estoy viendo y la voy a responder, pero no es de este tema, ¿sí? La miel y la cocción, la miel no se cocina, ¿sí? No se cocina. La miel la podés usar en el mate, si querés, la podés usar en algo que no vayas a cocinar, ¿ok? No se cocina. Bien. Los beneficios de tomar un vaso de agua tira en ayuno. Tampoco es un tema de este vivo, pero bueno, básicamente en realidad cuando vos tomás agua antes de ingerir un alimento en ayuno, estás primero ayudando a que se sigan limpiando los, digamos, tu cuerpo, ¿sí? Porque los órganos de depuración están más activos durante la noche. Y también a movilizar el intestino, con lo cual está muy bueno tomar agua a la mañana. Bien. Bien. Vamos a ver otra preguntita por ahí. Bien. Bien. Hay alguien que me pregunta sobre rosácea, alguien que me pregunta sobre la actividad física para un pita. ¿Qué más? Bien. Bueno, rosácea es una enfermedad de pita. Bien. La rosácea es una enfermedad, podríamos decir, de pita. Entonces vamos a hablar de los desequilibrios. Ahí hay una persona que me pregunta cómo tratar un desequilibrio. Desequilibrio de pita en la piel. Bueno. Esto hay que verlo. Miren, yo les voy a ser muy sincera. Lo más sincera posible. Yo les voy a dar una respuesta muy general. Pero, inversión en uno mismo es inversión, no es nunca un gasto. Nunca es un gasto. Invertir en ti, en tu salud, en tu bienestar, es una inversión. Nunca es un gasto. Y a veces a mí me llama mucho la atención cómo en eso, que es invertir en uno, a veces no queremos. También lo digo por mí, ¿sí? Pero invertir en salud es lo mejor que podés hacer. Invertir en salud, en terapia de sanación, eso es lo mejor que podés hacer y nadie te lo va a quitar. Nadie. Nunca, jamás. Eso es una inversión. Entonces, yo voy a hablar algo general, pero en la atención médica pasan otras cosas, ¿sí? Primero porque yo hago, atiendo con mis registros acá y cosas abiertos, con lo cual a mí me cae una información de esa persona muy específica, ¿bien? Primero. Y segundo, que eso es mejor, ¿sí? No, esto lo voy a responder muy, muy general, pero en una atención, yo estoy contigo, viendo tu problemática, lo que a ti te sucede y cómo lo podemos resolver de la mejor manera. Ahora, una enfermedad de la piel tiene que ver con emociones de fuego, sobre todo la piel, ¿por qué? La piel es un órgano que está muy relacionado con las emociones, muy, ¿bien? Muy, ¿por qué? Porque está, nace del mismo tejido que el sistema nervioso, con lo cual está muy relacionado con las emociones, lo que me pase por la piel, me está pasando por acá, primer punto. Emociones de fuego, las que nombré al principio, agresividad, ira, enojo, exigencias, hiper meticuloso y control. Todo eso se está pulsando en mí en algún punto, ¿bien? Entonces, trabajar eso. Yo, por ejemplo, si quieren algún día les hablo de cómo resolví un acné, ¿sí? Yo antes tenía la cara llena de acné, y cómo lo resolví. Pero fue todo un viaje de ida, te digo, o sea, no fue algo sencillo, fue un viaje de ida. Por eso les digo, no vayan a lo, ah, la plantita mágica que me saca todo. Hay que ir a la raíz de la enfermedad para que luego no se manifieste. Yo ahora, no tengo nada, no me pongo, ya no me pongo más maquillaje. Yo me ponía viviendo, poniéndome maquillaje para taparme todos los granos, las marcas, todo lo que tenía. O sea, impresionante. Al día de hoy, ¿cómo lo pude resolver? ¿Bien? Entonces, las enfermedades de la piel son un viaje de ida. Todas las enfermedades en sí. Porque hay mucho trasfondo emocional para ir resolviendo. Pero las de la piel son guau. Para mí son alucinantes porque hay mucho, mucha, mucha cosa que sacaron. Entonces, emoción de fuego. Localizar la emoción de fuego. ¿Dónde está? ¿Dónde está el temita que se está pulsando para que yo manifieste y desarrolle una enfermedad? ¿Bien? Y después, lo digestivo. Chequear la digestión. Tengo gastritis, tengo acidez, tengo reflujo, tengo eructos, tengo feo gusto en la boca, tengo mucho hambre, tengo poco hambre, voy como diarrea, voy constipada, se me inflama la panza, tengo muchos gases, me cae muy pesada la comida. Todo eso es digestivo, ¿bien? Trabajar sobre la digestión, limpiezas. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la piel, en realidad, está en la sangre. En realidad, está en el hígado. Si yo tengo un problema de la piel, tengo un problema del hígado, tengo un problema de la sangre, tengo un problema de fuego, tengo un problema digestivo seguro. ¿Bien? Entonces, todo eso engloba, por eso la cremita mágica que va para la rosácea, chicos, no. Miren, yo justo ayer les republiqué un posteo sobre una paciente que tuve con rosácea, alguien que me preguntó ahí por rosácea, ella con 10 días de alimentación, 10, ya a los 10, yo le di una dieta más larga, pero ya a los 10, una mejoría increíble. Y ahora, hoy, les voy a presentar el caso a una paciente con acné, 21 días de alimentación y una mejoría increíble. ¿Bien? ¿Hay magia? Sí, hay magia, pero la magia se produce con, no la plantita mágica que me la pongo acá en la cara y ya está, eso no es así. Las enfermedades de la piel van por dentro, van por la sangre, hablan de sangre, hablan de hígado, hablan de fuego, ¿sí? Y hablan de emoción, es esto, ¿bien? Estas cuatro cosas las que yo tengo que ver en enfermedades de la piel. No puedo, ah, no, la plantita mágica que me resuelve todo, no, 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 olvidémonos de esa secuencia porque las enfermedades justamente vienen a mostrarnos algo, ¿bien? Las enfermedades vienen a hablarnos, son un mensajero, no son, no tengo que matarlas, tengo que aprender de ellas, ¿sí? Tengo que aprender, che, ¿qué me está mostrando a mí esta enfermedad? ¿Qué es lo que me quiere decir que yo manifiesto una rosácea en determinado lugar de mi cuerpo? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Bien? Hacemos como una especie de biodecodificación de ese síntoma y limpiamos y limpiamos ese cuerpito que cuando hay algo en la piel hay mucha toxicidad. Pita se intoxica fácilmente. Pita tiene mucho, cuando está desequilibrado intoxicación segura. ¿Por qué? Porque abusa. Abusa porque puede. Abusa de la comida, ¿no? Porque puede. y ese es el problema de pita. ¿Bien? Que come, 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 come y va a joya, bajoya, bajoya, bajoya hasta que, track, ya no va más. ¿Bien? Hasta que, opa, empezaron los síntomas, ¿sí? Entonces, ojito con pita, que le pasa eso. ¿Bien? Bueno, espero que más o menos haya quedado claro, pero es todo eso en lo que yo tengo que trabajar en una enfermedad de la piel. Ahora, si alguno tiene interés, les voy a contar una cosita. Yo doy la formación de Ayurveda. Doy una formación de Ayurveda online y presencial en la ciudad de Neuquén. Primera vez que la vamos a hacer presencial, la online ya lleva cuarta camada, así que ya estamos ahí en tema. Para mí, la Ayurveda es un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento, porque yo lo llevo a un nivel un poquito más allá de lo que, digamos, de lo que a veces se entiende que es la Ayurveda. A veces nos quedamos, Ayurveda es alimentación. Es, yo soy bata, no puedo comer una manzana cruda. Y a veces, y es un poquito más allá de si soy bata, pita, café, qué alimento puedo comer. Es más allá. ¿Por qué? Porque a Ayurveda realmente, como punto final, le interesa que vos te sanes de verdad. sanar de verdad es ir a la emoción. Es ir a la emoción. No lo vamos a resolver con pastilla. ¿No, chicos? Olvídense. No se va a resolver con la pastilla ni la plantita mágica. Es ir a la emoción. ¿Bien? Porque eso es lo que pulsa los chakras, pulsa, track, enfermedad. ¿Sí? Entonces, para mí la Ayurveda es un camino de autodescubrimiento, de autosanación. Lo ha sido en mí y lo planteo de esta forma a la hora de enseñarlo. Autodescubrimiento, autosanación. Con lo cual, se los recomiendo porque estamos en un momento en dónde, qué es lo que está sucediendo. Y todo está cambiando. Los sistemas están cambiando. Yo ya voy a... Yo tengo pacientes que lo primero que hacen es cuando me vienen a ver a mí, lo primero que hacen es quejarse de todos los problemas que tuvieron a la hora de pedir un turno, de ser atendido por un médico convencional, de ser derivados hacia otro médico, de ser derivados hacia otro estudio. Todo problema sistema de salud. Todo problema. Entonces, ahora estamos prestando atención, más con lo que pasó 2020, 2021, 2022 y lo que, bueno, seguirá pasando, que estamos prestando atención y diciendo, che, parando las antenas y diciendo, ¿será este el camino? ¿Cuál es el camino que yo voy a tener para mi propia sanación? Bueno, tener herramientas de sanación, sanación física a sanación emocional es importante, ¿sí? Por lo menos para mí que soy una sanadora, pero independientemente de qué es lo que a mí me gusta. Los veo como, realmente, hay que, miren, les cuento el ejemplo de mi papá. Mi papá, en este momento, está teniendo dos enfermedades grosas, ¿sí? Grosas, grosas, grosas. Una de ellas le dijeron, de la noche a la mañana, mirá, te tenés que operar corazón abierto, a corazón abierto, cirugía de cuatro horas y te tenés que operar. Y mi viejo dijo, o sea, lo querían operar ya esta semana. Y mi viejo dijo, no, tiene que haber otra forma, tiene que haber otra solución. En casa estamos todos como, uff, no sabemos qué hacer, ¿viste? Porque es una situación compleja, no quiero contar mucho, pero digo, es una situación compleja y estamos buscando soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema te ofrece una solución, ¿bien? te ofrece, es esta, ¿no? Y está en ti, si tú la vas a tomar o no. Entonces, herramientas para la autosanación y autodescubrimiento para yo tener la conciencia de, sí, che, este tratamiento que me está ofreciendo la medicina convencional está bueno, o mirá, mejor me voy por algo más natural porque hay otras opciones, ¿sí? Que no las ofrezca el sistema no quiere decir que no existan, ¿bien? Así que ese es mi último mensaje para ustedes. Mi mensaje es este, me encantaría tenerlos a todos ustedes como alumnos, ojalá, espero, hablando en serio, me encantaría, ¿por qué? Porque a mí me parece imprescindible que al día de hoy tengamos herramientas y dejemos de ser títeres, ¿sí? Que dejemos de ser títeres del sistema de que nos vende esto y nos lo compramos porque no tenemos información. Dejemos de ser títeres, sino que tengamos esa información y que desde esa información y ese conocimiento y autoescucha yo pueda elegir un tratamiento en todo caso, ¿sí? Porque nos internan, nos, no, operate, así como, como si no hubiera otra opción, ¿bien? Entonces, es importante saber esto. Ayurveda es sabiduría de vida, ¿sí? Y es más, es autodescubrimiento, es autoescucha, es autoconocimiento, es mucho más que comer una manzana si soy bata o pita o cafa, ¿me explicó? Es mucho más, está mucho más allá. Y yo, como agregado, enseño toda la parte emocional, que a mí, yo la fui como aprendiendo por osmosis, ¿sí? No es que la leí en un libro o hice un curso específico sobre eso, sino que yo la fui aprendiendo y la fui desarrollando y la sigo desarrollando y esto yo lo enseño y lo entrego desde el corazón en todos mis cursos. No hay, no es que, ay, no, yo me quedo con algo para más tarde, no, no me quedo con nada. Yo todo lo que tengo te lo enseño, te lo doy, te lo brindo. ¿Por qué? Porque para mí es importante que realmente, digamos, el sistema de salud está cambiando y nosotros, los sanadores, importante que hagamos el cambio de 360, no vale un cambio de 2 grados, vale un cambio de 360. Es importante y es el momento. Así que, para mí es eso, ¿sí? Espero que esta info les haya servido. Ahí veo que hay una última pregunta. Ah, bien, a Yoga Yurveda que me pide info, sí, me escribís, por favor, un mensajito con tu WhatsApp, tu mail o algo, así yo te mando la info, por fin. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hora de despertarse de pita. Voy a contestar la última porque veo que está ahí. A ver, normalmente deberíamos despertarnos unos 30 minutos antes de que salga el sol, ¿bien? Más o menos, ¿sí? Pita, unos 30 minutos antes de que salga el sol. Más o menos sería así. Bueno, gente, muchísimas gracias por haberme acompañado. Mirá, Alina, mi estudiante y Agus, mis estudiantes, muchas gracias, chicas. Ahí, sí, sí, lo das todo, lo da todo. Las amo, muchas, muchas gracias. Gracias por haber estado ahí. Espero verlos en la formación de Ayurveda y bueno, igual seguimos acá en los vivos, en los posteos, en todo lo que estamos dando aquí. Gracias por todo y un abrazo enorme. Chau, chau.